Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. No sé si ustedes se recuerdan que hace unos días les mostré que WhatsApp se había actualizado en la fase beta para traer soporte al Touch ID y el Face ID para bloquear la aplicación. Bueno, hoy acaba de lanzar esa versión para todo el público, así que todos aquellos que tienen la aplicación de WhatsApp podrán disfrutar de esta actualización. Lo único que tienen que hacer es irse a la App Store y esperamos que cargue. Le damos aquí donde dice actualizar y esperamos que nos salga la última versión de WhatsApp. Como ven, aquí está. Nos dice que ahora soporta lo que es el Face ID y el Touch ID. Así que esto es lo único que tienen que hacer después que se haya instalado. Les voy a enseñar qué deben hacer para activarlo. Así que vamos a esperar. Una vez que ya hayan actualizado la aplicación, deben tener en cuenta que para que les salga la opción de bloqueo con Face ID y con Touch ID deben tenerlo activado porque de lo contrario no le va a salir. Así que deben activar el Face ID con su contraseña y todo eso y también el Touch ID. Así que una vez hecho esto, entonces entramos a la aplicación. Nos vamos a configuraciones donde dice cuenta y aquí vamos donde dice privacidad. Vámonos donde dice privacidad y en la parte de abajo le va a salir esta opción bloqueo de pantalla. Entramos y como pueden ver aquí nos sale el Touch ID porque este es un iPhone 6S Plus y nos van a salir estas opciones en la cual podemos elegir qué tan rápido se bloquee la aplicación. Lo pueden poner inmediatamente, un minuto después de 15 minutos y una hora. Así que tengan en cuenta que deben tener el Touch ID activado y el Face ID para que le funcione. Lo hice porque sé que a muchas personas les va a interesar esta información de la actualización de WhatsApp. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Gracias.